Cavada tiene algo muy importante que contarles a todos ustedes. Esto no puede ser, no tenemos invitado internacional, ¿qué tiene que decir Cavada? Adelante. Adelante Cavada. Enhorabuena mis queridos amigos, milagros, Irving, José Guillermo, bueno, felicitaciones José Guillermo, acabas de llegar... De test. Del test. Así es, así es. Pero no solo eso Cavada. No solo eso Cavada. Ha venido con la mamá de Amelie. Por favor. Ya le dimos un alcanza. Cavada, Cavada, Tommy Torres está parado aquí Cavada, no sé si usted da cuenta. ¿Quién? Tommy Torres. ¿Está Tommy Torres en el estudio? Claro, por supuesto. Usted no estaba viendo. Pero no estoy viendo. Ahora Tommy, querido amigo hermano, bienvenido. Qué gusto verte, qué gusto, pero yo debí cruzar al estudio, por Dios. Tommy. Saludos. Éxitos. Querido Tommy. Déjame decirte, querido Tommy. Tommy, Tomás, como le decimos los amigos cercanos a Tommy, ¿no? Tomás, el viejo carrasquillo, ¿no? Qué bueno tenerte acá en la República Dominicana. Me le da un beso enorme a la querida Amanda Zoé, tan bella. Deberíamos hacer una junta. Ojalá Tommy pueda bautizarme a Roberto Ángel. Y yo bautizo. Padrino, padrino. Y que seamos compadres. Bueno, él está en Miami también, o sea, no creo que sea muy bregoso eso. Excelente. Se negocia. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos noticias que vamos a hablar un poco del escobazo que le dieron a Blas Peralta. Pero, Tommy, qué bueno tenerte ahí. Caramba, después de haber ganado. Cuando Tommy ganó su primer Grammy. ¿Usted estaba ahí, Cavada? Todavía estoy emocionado. Porque dije, se hizo justicia. Nosotros que hemos visto como ese fajador, ese talento joven que ha hecho tantas canciones y ha producido tantos discos para tantos artistas importantes. Es un sello, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. En otro orden, hoy vamos a hablar también del... ¿Pasaste por el busto de Duarte, Tommy? ¿Qué, cómo? No, no, no ha habido un busto de Duarte últimamente. Voy a llevar ahorita... Voy a hablar con Cesarito después que... Se parece más al presidente actual. ¿Qué puede sustituirme hoy aquí? Para yo irme con Tommy a enseñarle algunas cosas. Qué bueno tenerte, Tommy. ¿Les va a enseñar lo del GPS? Sí, sí, yo oí lo del GPS. ¿Tú oíste lo del GPS? ¿Tú oíste lo del GPS? ¡Claro! Continúa 27 de febrero a la izquierda hacia la Plaza de la Bandera con estatua de Danilo. ¡Oh! Perdón de Duarte. Perdón de Duarte, si lo corrige. ¡Claro! ¡Ay, señor! Cabada, ¿y qué era lo que era tan importante que no... Esta noche en el noticiero vamos a... Ya a mí se me olvidó qué era lo que íbamos a hablar. Pero era muy importante, Cabada, ¿no? Pero es que Tommy me ha sacado. Muchas gracias entonces, Cabada, por haber estado con nosotros. Igual conectamos con usted en breve para que siga con el noticiario. El sábado, ya lo sabe, este sábado en Hard Rock Live. Ahí estará Tommy Torres, todas sus canciones, toda su historia y con toda su banda. Hermanos, muchísimas gracias. Gracias, Tommy. Por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dos.